Hola a todos, bienvenidos a Adiós a las Ventas, bienvenida a la Inteligencia Comercial. Yo soy Juan Magaviria y esto es una nueva cápsula donde vamos a hablar de unas cosas súper interesantes. Hoy vamos a hablar de cómo solucionarnos la vida con tecnología y para eso tenemos un súper invitado que se los voy a presentar. Él es Oscar Martán, solucionador digital. Viejo Oscar, bienvenido. Este man es partner mío. Hemos, o sea, aparte de tener una amistad, hemos crecido muchísimo, pero este hombre creo que es la única persona que tiene cabeza para encontrar una herramienta tecnológica para solucionar cualquier cosa. Mi hermano, bienvenido a la cápsula. Entonces, ¿qué? Juan, muchas gracias por la invitación. Muy chévere poder estar aquí. Muy chévere poder hablar de herramientas que es mi día a día, básicamente. Yo, como decir, me la paso brujando internet a ver qué encuentro. Y nada, súper chévere poder compartir con todos ustedes hoy. Qué bueno, viejo Oscar. Papá, venga, vámonos a la pepa, porque cuando estamos hablando aquí, y yo creo que es una pregunta que yo te hago todos los días, todos los que estamos alrededor tuyo, siempre estamos en eso, pero la verdad es, cuepucha, Oscar, ¿cómo la tecnología hoy nos puede solucionar la vida? Porque al final tenemos unos sistemas, estamos reaprendiendo a ser seres humanos con todos estos aparatos. Entonces, desde ahí, ¿cómo empezar a solucionar esa vaina? Bueno, no, la tecnología es una herramienta muy poderosa, tiene muchas opciones. Realmente, yo la veo desde dos bandos. Está el bando bueno y está el mando no tan bueno. El bando bueno sería la optimización del tiempo, la productividad. El bando no tan bueno sería el ocio. Entonces, el ocio también es chévere. Obviamente, la diversión y el entretenimiento es chévere, siempre y cuando no nos pasemos de la raya. Entonces, hoy vamos a hablar de la parte de productividad. Yo, la verdad, la utilizo con muchas herramientas para poder acortar tareas, para poder hacer automatizaciones, o sea, que hagan algunos procesos por mí o que yo hacía de forma manual en algunos momentos de mi negocio y de esa manera le puedo sacar mucho provecho, tanto a optimizar mi tiempo, o sea, que mi día me alcance para muchas cosas más y también para ganar más platica. O sea, realmente esas automatizaciones a mí me pueden ayudar para poder hacer más negocios, para poder, digamos, que tener una capacidad de respuesta más grande o más rápida y de esa manera, pues, obviamente voy a tener a clientes felices, voy a tener a clientes que quieren estar conmigo porque el servicio y el soporte que puedo aportarles a ellos, pues, es mucho más eficiente que si no estuviera utilizando la tecnología y le estuviese haciendo de forma manual y, pues, nada, yo creo que de esa manera podríamos todos optimizarnos y hacernos que la vida de nosotros sea, pues, mucho más fácil, eficiente y rápida. Y fácil, le digo, porque es muy fácil de implementar. Dale, dale. Vale, negro, una pregunta. Vení. Hace un instante le has hecho mucha inflexión a una palabra que se llama automatizar. Cuando hablamos de tecnología tenemos, pues, tenemos dos aristas del software y el hardware, es decir, tenemos los aparatos y los programas en el aparato. Es eso. Las automatizaciones, ¿qué necesitan? Pues, o sea, porque es que cualquier mortal escuchará esa palabra y dirá, pues, o sea, del auto fantástico y lo que dice Óscar. Entonces, desde ahí, haceme un doble clic en ese punto. Dale, dale, dale. Miran, automatizar procesos significa simplemente que todo lo que haga esté de forma automática, o sea, que un cliente pueda pasar por un proceso de tres pasos o de cinco pasos o de veinte pasos. Puede ser tan complejo como cada uno de los procesos de cada una empresa lo requiera, de cada empresa lo requiera, perdón. Y es simplemente que un sistema que vos programas haga que ese usuario pase por esos pasos de forma automática, sin que haya una intervención humana como tal. Entonces, por ejemplo, puede automatizar una secuencia de correos donde va a ser una promoción en una digital como Facebook y Instagram. El usuario llega a esa promoción, introduce sus datos para ganar o obtener algo y yo automatizo una secuencia de correos para al final terminarle vendiendo algo. En esa secuencia le puedo ofrecer, por ejemplo, un webinar. El webinar puede estar pregrabado en algo que se llama Evergreen. Entonces, si ustedes ven, yo hice toda la producción previa a y lo que hice fue montarla en un sistema y el sistema me hizo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Llevó a ese usuario por medio de todos esos pasos y yo estaba en mi casa haciendo otras labores y el negocio se estaba moviendo de forma igual. Ese es un ejemplo, pero puedo automatizar un montón de cosas y un montón de procesos. Oscar, ¿qué nota eso? Y de verdad que ese doble clic es súper importante. Mi hermano, pero hay otra cosa. Ve, hoy en día uno se mete en las redes sociales y uno está en todo el mundo te está vendiendo la panacea con el tema tecnológico. Sí, que aprendas esto, aprendas esto, aprendas esto, otro. Pero yo soy una persona que me encanta los procesos y los pasos previos. Y hace un instante nos estabas hablando de esas cosas. Pero hoy entendiendo la oferta que hay en el Internet, toda la gente, inclusive todos los gurús, todas las agencias de marketing, toda la gente que te está ofreciendo algo. Realmente desde ahí, ¿cuáles son esos errores que no podemos cometer si en algún momento tomamos la decisión de automatizar procesos productivos nuestros o entregarle nuestro presupuesto para que otras personas lo hagan por nosotros? Ok, buenísimo que pusiste ese punto y hablaste de los gurús y hablaste de toda esta gente que hay en Internet ofreciendo contenido. Creo que el peor error que podemos cometer es creer lo que hay en Internet, creer todo. No creer lo que hay en Internet, sino creer todo lo que hay en Internet. Creer que todo es fácil, creer que todo es rápido. Eso es mentira. No hay un negocio que yo conozca y que ha hecho en la vida que simplemente salga de la nada y sea un proceso mágico. Todo tiene su debido proceso y todo tiene su debido tiempo. De hecho, de hecho, la gente cree que todo es muy fácil y que todo es muy rápido y que todo lo vamos a tener como en, no sé, como en resultados ya. Y la verdad es que eso no es así. La tecnología también es de prueba y error. La tecnología, incluso utilizando una misma herramienta, puede servir para que hagas ajustes. O sea, hago este proceso uno y me di cuenta que en ese proceso uno puedo apretar algunas tuercas para que el proceso sea mucho más eficiente al final del camino. Entonces, si ustedes ven, pues no es un proceso que a la final sea como de plug and play y sea como para allá. Entonces, no crean en todos esos falsos gurús, en todos esos falsos mentores. Yo, mi mayor recomendación en este sentido es si van a seguir a alguien, porque obviamente es chévere seguir a personas, que sean personas que tengan un escenario probado. O sea, personas que hablen desde su experiencia y no solamente desde el conocimiento. Porque es que ganar conocimiento al final, pues lo podemos hacer todo, pero la chicha, el, 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 ¿cómo se puede decir? Como la, como la, el, mi madre. Todo está en la experiencia, básicamente. La verdad es la parte inteligente. Sí, es verdad. Y yo en ese punto... Vos te raspar la rodilla y te das cuenta qué es lo que, qué es lo que tenés que echarte en la rodilla para que se te cure. Eso te lo da la experiencia. Al final lo mismo con los negocios. Es real. Y yo creo que este mundo lo primero que tenemos que hacer es desmitificar como toda la gente que está pendiente de tantas cosas, porque el Instagram, sí, el Instagram puede con todo. Las páginas web pueden con todo. A la final todo termina siendo una fachada bien montada y necesitamos ver el fondo de las cosas. Como lo decían mis jefes, yo que vengo de, del viejo mundo. El Excel puede con todo. Hay que igual, todas esas plataformas y todo eso puede. Yo soy rico en Excel. Exacto. Y es verdad. Yo creo que yo en ese punto también y son las cosas donde las que hay que trabajar. Negro, vení. Dentro de todo esto, y vos que te solucionas tanto, o sea, realmente vos te mantenes inmerso en este mundo tecnológico, vení, háblame, regálanos tres apps que nos recomendes para decir, va, usted se quiere empezar a meter y hacer que la tecnología empiece a funcionar para usted. Empiece a trabajar con estas tres aplicaciones. Bueno, bueno, en internet hay un montón gigante de aplicaciones, sin embargo voy a dar tres que son gratuitas, pues para no complicarle la vida a nadie. La primera es Trello. Trello es una aplicación con la cual vos puedes gestionar tus tareas, puedes generar, por ejemplo, un flowchart, un, no sé, puede decir, como un esquema. Como un tablero de tareas, como un tablero de tareas, exactamente, donde puedes poner, por ejemplo, tareas por el proceso y tareas realizadas. Simplemente va a tiempo, también te sirve para invitar a esos tableros a diferentes personas de tu equipo, de asignarle una tarea específica a una persona de tu equipo y de hacerle seguimiento. Entonces, el seguimiento es una de las cosas más importantes de todo el proceso, incluso en las ventas. Las ventas o los negocios no se cierran porque la propuesta no sea buena, sino por falta de seguimiento, porque te olvidaste de llamar a tu cliente y tu cliente se te enfrió. Entonces, esta herramienta que es bastante básica, es bastante simple, por eso me gusta, porque la entiende todo el mundo, aparte de que tiene una versión gratuita, pues nos puede ayudar a gestionar todo eso. La segunda, bueno, yo manejo una herramienta para mi computador que se llama Prokeys, que me sirve para poder prevenir todas las notas o comentarios o mails que yo quiera tener como una plantilla. Entonces, simplemente, pues como ustedes saben, en el ámbito de los negocios estamos repitiendo como un loro muchas cosas, como por ejemplo, cuánto cuesta un producto, cuánto cuesta un servicio, cómo es la garantía, cuánto se demora, cómo es el proceso. Hay muchas cosas que simplemente las tenemos que repetir y repetir y repetir. Esta herramienta Prokeys, que es una extensión de Google Chrome, te sirve para crear plantillas de texto que puedes implementar en cualquier, en cualquier entorno digital, para un correo electrónico, para las redes sociales, para incluso un programa de texto como Word o Google Docs y simplemente das clic derecho, seleccionas la plantilla y tenés todo escrito a un solo clic, no te demoras nada, solamente la inversión de tiempo inicial, que es escribir todo ahí. Y la tercera, WhatsApp. WhatsApp para mí es la reina de las apps. Ahí tengo todos mis clientes, tengo todos mis prospectos, es un canal que sirve para soporte al cliente, es un canal que sirve para vender, es un canal que sirve para informar. Obviamente todo bajo una estrategia muy bien planteada, con un tono de comunicación bien estructurado, con una gestión de comunicación obviamente estratégica para no cansar a nadie ni para no ser invasivos, porque al final es un canal uno a uno que también eso se convierte en una muy buena, ¿cómo se puede decir? Arma, diciéndolo de la mejor manera posible, porque como es un canal bidireccional, te da la oportunidad de conocer a tu cliente y saber qué es lo que quiere, ofrecerle lo que él realmente necesita, básicamente. Negrito, se nos va acabando el tiempo de esta entrevista. La verdad ha sido, pues creo que nos has dado unos tips enormes para solucionarnos la vida y sobre todo meter nuestra vida en la tecnología, o por qué no, la tecnología en nuestra vida y hacerlo de manera eficiente. Osquitar, antes de que cerremos este programa el día de hoy, papá, ¿por qué solucionador digital? Nada, yo me autonombré así, me autonombré así porque al final me di cuenta que lo que hacía era solucionar chicharrones todos los días para mis clientes y mis clientes me llamaban y me decían, ves que tengo este problema, ¿cómo hago? Ves que tengo, no sé, me está fallando la página web, ¿qué es lo que sucede? Al final me di cuenta que obviamente mi negocio está en internet, yo tengo una empresa de desarrollo web y aplicaciones móviles, aparte soy consultor como voz de WhatsApp y herramientas digitales, y yo dije, pues miércoles, yo me la paso todo el día solucionándole la vida en el ámbito digital a las personas, ya que gerente, que nada, yo soy solucionador digital, yo la verdad me pongo el, yo soy el Mario Bros de internet, básicamente. Esto es buenísima, eso está, créanme que eso está de meme. Osquitar, ¿dónde te puede encontrar toda la gente del canal de suscripción de negocios en TM? Donde tenemos más de 120 mil suscriptores que van a estar con la disponibilidad para ver este video y que cuando la gente diga, miércoles, yo necesito ese Mario Bros que me solucione esto, ¿dónde lo consigo? Ey, no, pues pueden ir a todas mis redes sociales como arroba soy Oscar Martán, ahí estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, tengo una página web que es oscarmartán.com, donde tengo un podcast que ya hoy fue el episodio 101, ayer fue el episodio 100, hicimos una pequeña celebración por haber llegado a ese episodio que para mí la verdad fue un buen alcance, un buen logro porque coger el hábito de generar contenido no es que sea poca cosa y ahí todos los días hablo de nuevas herramientas, hablo de WhatsApp, hablo de web, como tengo esta empresa de web también que se llama industry.com y básicamente la idea es que si tienen una pregunta, alguna duda, me escriban por redes sociales, hay conexión a todos los canales, al podcast también y nada, los espero ahí, siempre. Bueno, amigos, aquí tenemos a Oscar Martán, no se olviden de seguirlo a través de sus redes y no se olviden de seguirnos a nosotros en arroba negocios en TM y a mí en arroba Juan Manuel Gaviria en todas las redes, para que podamos seguir compartiendo acerca de esto que es adiós a las ventas, bienvenida la inteligencia comercial, nos vemos en la próxima. Bye.